Han registrado en la morgue judicial, entre ellos, lamentablemente se reporta la muerte de otro hondureño por un suicidio. Ha ingresado a la morgue el cuerpo del joven identificado con el nombre de Santos Emilio Cervellón, quien murió en el hospital escuela después de haber consumido veneno con la intención de suicidarse. Su cuerpo fue llevado, o será llevado, mejor dicho, a San Matías o a Lepaterite, según lo que han manifestado sus familiares. Pero en las últimas horas, nuestra compañera Dilsey Paz ha constatado que han ingresado siete cuerpos de personas que han muerto en distintas causas. La mayoría son de manera violenta. Esto es lo que se registra aquí en la capital de la república, en la morgue.